¿Qué le pareció al servicio? Muy bueno. Muy bueno. Todo, ¿no? Hay que ver el baño. Es la única que falta. Bueno, la verdad, muy bueno. Comimos raviolones, ravioles, un vinito, como ya pueden ver. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Afuera. Locutores. No me diga cómo filmar usted. Bueno, saludos para todos. Chao.